hola amigos de youtube como están les habla su amigo vanete en esta oportunidad hablaremos sobre el comandante kevin un comandante de caballería total es muy útil para llevarlo del comandante bueno comenzamos hablaremos sobre tres puntos importantes acerca del comandante kevin los cuales son atributos de kevin en ejército atributos de kevin en el sistema al despertar a tres estrellas claro está y por último hablaremos especialmente de su habilidad especial que se desbloquea al subirlo a cuatro estrellas bien comenzamos kevin en dorado claro está te ofrecerá 20% de velocidad de entrenamiento 15% de salud total y 15% de ataque total en el sistema el despertar el kevin nos ofrecerá estos atributos los cuales son defensa total salud total ataque total y aumento de velocidad entrenamiento a full estrellas es quiero decir a tres estrellas el kevin te ofrecerá 16,4 por ciento de defensa total 16,4 por ciento de salud total y 14,4 por ciento de ataque total y por último 6 por ciento de velocidad entrenamiento sumémosle a eso las habilidades de especialización ya que al subirlo a tres estrellas todas dichas habilidades se multiplicarán por 1.6 dando los resultados de 32 por ciento 24 por ciento de salud total y 24 por ciento de ataque total haciendo un desglose de kevin a tres estrellas él nos dará 38,4 por ciento de ataque total si suman los 14,4 más un 24 te dará 40,4 por ciento de salud total si sumas las dos estadísticas antes mencionadas y 16,4 por ciento de defensa total ya que kevin no te ofrecerá en ejército defensa total y por último 38 por ciento de velocidad entrenamiento si suman los 32 por ciento más los 6 por ciento de la habilidad bien hablaremos sobre su habilidad especial la cual es barrera fantasma dice cuando cada aliado en la fila delantera usa un ataque normal hay un 10 por ciento de probabilidad el doble para tipos de tropas cuerpo a cuerpo es decir la caballería infantería que son tropas melee o cuerpo a cuerpo tendrán una probabilidad de 20 por ciento a diferencia de los lanceros y arqueros que son tropas de rango que tan sólo tendrán un 10 por ciento bien ese 20 por ciento o 10 por ciento que hace bueno acá dice ya aplica un beneficio a la alineación aliada con mayores pérdidas además de aplicar un escudo protector que reduce el daño por ataques normales un 10 por ciento durante dos segundos y dicho efecto se acumula hasta un 50 por ciento qué quiere decir esto que las tropas de la primera línea tendrán una barrera protectora claro si lo llevas al kevin en tu formación de ataque o en tu formación de defensa y dicha barrera se activará con un 10 por ciento de probabilidad reduciendo el daño como máximo de 50 por ciento si son arqueros si son lanceros perdón los que están enfrente si son caballería infantería tendrán la probabilidad de 20 por ciento bien concluimos que el kevin es el candidato para el or comandante de muchos jugadores de medio pago y que también te ofrece unas estadísticas bastante decentes de ataque y de salud puesto que son las estadísticas más buscadas para cualquier jugador promedio en este juego bien espero que el video les haya gustado por favor dejar su buen like si fue así no olviden suscribirse al canal dejar una opinión en la caja de comentarios y activar una campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo video que haga te ha hablado vanete cuídate adiós hasta la próxima recuerda priorizar tus épicas si quieres fortalecer tus totales con el comandante kevin muy buena suerte bye bye ¡Suscríbete al canal!